Bueno, primero que nada, muy buenas noches, empresarios, empresarias. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición del webinar Exportador. Es un gran gusto contar con la participación de todos ustedes. En esta oportunidad nos acompaña, como se ha mencionado, el empresario Shukontang, quien tiene una larga historia de cooperación con PROMPERÚ. Ha participado en varias ediciones de Perú Moda en Lima, tanto como comprador como también como expositor, y sin duda ha sido una pieza clave en la labor de promoción de las prendas de vestir de alpaca peruanas aquí en China. El señor Xu actualmente importa prendas de alpaca y accesorios desde Perú, y como se ha mencionado, es la entidad que está encargada de la operación de la tienda alpaca del Perú en la plataforma de comercio electrónico china Jindong, que es muy importante aquí en el país. Justamente en base a su amplia experiencia sobre el tema, él nos va a comentar durante su exposición cuáles son, a su juicio, las oportunidades para nuestros productos de alpaca en este canal del comercio electrónico en China. El comercio electrónico en China es un tema de gran relevancia en la actual coyuntura del COVID-19, y que pensamos que va a seguir vigente y con fuerza en la etapa de la post-epidemia. Les comento, en China la presencia en el comercio electrónico, el comercio online ya ha dejado de ser una alternativa más para convertirse en un imperativo, una necesidad, incluso en la diferencia entre sobrevivir o desaparecer del mundo empresarial, del mundo comercial. Entonces, consideramos que este es el momento oportuno para prepararse y así poder estar listos para cuando el mercado chino reactive su demanda. Es en ese sentido que hemos preparado este webinar con información directa desde el importador y esperamos que les resulte de interés y de utilidad. Sin más, un agradecimiento especial al empresario Xu por su tiempo y por su buena disposición para acompañarnos en esta edición. Y bueno, adelante con la presentación. Gracias por su atención. Es un gran honor tener esta oportunidad de conversar con ustedes. Creo que eso también está destinado a hacer una disposición muy inusual. De hecho, todavía espero que tengamos la oportunidad de reunirnos en China o Perú. Creo que todo estará bien. Hoy compartiré con ustedes tres aspectos. Primero, permítanme presentarles las nuevas tendencias en el mercado chino de comercio electrónico. El segundo aspecto es aportar las ventajas y desventajas de las marcas peruanas en el mercado chino. Y finalmente, si desea ingresar al mercado chino, le daré dos sugerencias, que son relativamente fáciles de implementar. Debido a la limitación de tiempo, no hablaré demasiado sobre cada contenido. Si está interesado, puede escribirme un correo electrónico y lo discutiremos en profundidad. Sin duda, China sigue siendo un gran mercado. En particular, el mercado de comercio electrónico ahora representa el 54% de la cuota de mercado mundial de comercio electrónico. El doble que la de los Estados Unidos. Sin embargo, podemos ver en la tabla que la tasa de crecimiento se ha desacelerado en los últimos años. Una de las razones es que el costo de adquirir clientes es realmente alto. Según las estadísticas, el costo de adquirir un nuevo cliente es mayor de 40 dólares. Además, en el mercado chino de comercio electrónico, la competencia se está volviendo cada vez más feroz. En el año 2018, había unos 12 millones de marcas participando en la competencia. Entonces, para los profesionales de comercio electrónico, el mayor problema es encontrar clientes desde canales más baratos, más eficientes y más pegajosos. De hecho, ya sea en China o en todo el mundo, el comercio electrónico social se ha desarrollado muy rápido. En los últimos años, debido a que todos se dan cuenta de que a través de la visión de las redes sociales pueden obtener un costo menor, pero un tráfico de clientes más eficientes. También se puede ver en el gráfico que el comercio electrónico social en China se está desarrollando. En términos de ropa, la primera categoría vendida en el comercio electrónico, alrededor del 72% de los clientes piensan que la información sobre la ropa en las redes sociales afectará la compra real. Y el 22% de los clientes piensan que los tweets, sugerencias de KOL, son la mejor manera de promocionar la ropa. KOL也正以非常豐富多样的形式来影响他们的粉絲. 在疫情期间,大家都被限制在家,而消费品的从业者,不约而同的使用视频直播的方式来继续销售。 根据統计,在二月份到三月份,中国电商平台上视频直播增加了719%, KOL通过视频直播的影响力是非常巨大的。 KOL, como los líderes de opiniones, también está incluyendo en sus fanáticos de una forma muy rica y diversa. Durante la epidemia, todos estaban restringidos en sus hogares, y los profesionales de bienes de consumo siempre usaban videos en vivo para continuar vendiendo. Según la estadística, la transmisión de video en vivo en la plataforma de comercio electrónico aumentó en un 719% de febrero a marzo. La influencia de KOL a través del video en vivo es enorme. 舉个例子来说,四月一号被称为中国视频直播的魔幻之夜. Por ejemplo, el uno de abril se conoce como la noche mágica del video en vivo en China. 左边这个看起来很普通的男士,是中国第一代 KOL. 他在四月一号当天直播的第一个小时就有228万观众. 他在四月一号当天直播的第一个小时就有228万观众. 通过三个小时的直播,他卖出了90万件产品,产生了两千五百万美元的销售。 他在四月一号当天直播的名字,产生了两千五百万美元的观众。 他在四月一号当天直播,产生了两千五百万美元的销售。 他在四月一号当天直播,产生了两千五百万美元的销售。 在四月一号当天直播,产生了两千五百万美元的销售。 产生了两千五百万美元的销售。 产生了两千五百万美元的销售。 产生了六百万美元,产生了15百万美元的销售。 产生的矿症。 产生了一个"... 产生了一个的计则。 产生了暂年。 那位当大与明天直播期,产生打不断 resolution。 产生只有这个计划,产生,产生。」 产生了、小谷物件。 产生化的跡 outlook。 这是一个商店推荐的推荐。 Ya podemos ver la influencia de los líderes de opiniones. A través de nuestros intercambios y cooperaciones con amigos corporativos peruanos en los últimos años, hemos adquirido un mayor comprensión de los productos peruanos y las marcas peruanas. Las ventajas de la marca peruana son muy evidentes. Primero, BiLU, para la bienvenida y dene Election, el pedido de productos peruanos en la dirección de lo que es muy importante para estudiar. En primer lugar, el respeto y la protección de la naturaleza de la marca peruana y su insistencia en el desarrollo sostenible son muy dignos de respeto y aprendizaje de nuestra parte. Especialmente después de esta epidemia haya pasado, los productos naturales y ecológicos se convertirán en un punto caliente para los consumidores y continuarán para siempre. Además, el Perú tiene una larga cultura y características nacionales distintivas. Estos son extraños y atractivos para los consumidores chinos. Al comprar productos peruanos, también obtuvieron reconocimiento por una cultura distante, lo cual es un sueño. Este es también el valor acreditado de los productos peruanos. Al mismo tiempo, la calidad de los productos peruanos es muy alta. En la actualidad, la marca peruana con la que cooperamos todavía tiene una tasa favorable de casi 100%. Los consumidores chinos son muy exigentes. Por eso, esto es muy raro. Espero que los amigos peruanos deben preservar y traer los mejores productos al mercado chino. Pero al mismo tiempo, los productos del Perú también tienen algunas deficiencias. Comparto nuestro pensamiento con ustedes y también le proporciono algunas sugerencias. ¿Por qué? 首先,由于我们地理距離非常遥远,文化差异很大,所以 我们对时尚的理解还是有很多不同的,尤其是中国的主力消费人群 是90后,甚至是00后,他们需要更加时尚的产品。怎样了解中国的时尚呢? 我建议可以跟中国专业的时尚资讯机构合作,获取最新的中国时尚信息。 比如我们,我们会定期会跟我们合作的企业发送中国的时尚资讯机构合作, 社会分析,管事预测,等等. 首先,我们在一旦,因为我们很远,我们很远,我们很远,很不同的。 我们很远,我们很远,我们很远,我们很远,化了不同的时尚。 尤其是中国,我们移民了很多过程,我们最主要的黄契学家, 我们最主要监 Japan的讯息。 我们最主要的企业,在中国互动态的时候,从而前年经常们 在中国的时尚,可能的区书产品前提升, China para obtener la última información de moda china. Por ejemplo, enviamos regularmente informes de tendencia de moda china, análisis de color, predicciones de estilo, etc. a empresas que cooperan con nosotros. Además, todos saben que China es un importante productor de indumentaria y que los productos básicos son muy baratos en China. Entonces, si proporcionan productos básicos y los consumidores chinos no entienden la alpaca o el algodón pima, es difícil para ellos pagar precio más alto. Por lo tanto, sugiero que todos deben posicionar sus productos en el mercado medio a alto en China. El precio del producto del modelo básico debe ser fácil de aceptar y el precio del producto del modelo de imagen debe ser aceptable. Esto no solo garantiza la venta, sino también mantiene la imagen de la marca. Si ha estado en China, también debe darse cuenta de que la forma de los clientes chinos es muy diferente. a los peruanos. Por lo tanto, el estilo de la ropa también es muy diferente. Se recomienda que coopere con agencias profesionales de diseño de ropa como BIT, Beijing Institute of Fashion Technology, para escuchar sus opiniones para mejorar el estilo de ropa, especialmente hombros, bustos, caderas. Por lo tanto, es muy importante. Por lo tanto, es muy importante. Porque中国电商的節奏非常快,效率非常高. En中国生產一条连一群,一批连一群, 从设计到生产再到上架销售,平均只需要15天. Una优秀的电商服务装品牌, 可以做到每周上新几十款产品, 这对生产供应链是巨大的挑战. 由于比较企业的产品基本上都是本土生产, 所以我们能理解这种速度是不容易实现的. 但是如果根据电商销售的节奏,能够订出一些小型的销量系列, 并且预先通过KOL来推广, 这将是非常有效的. 这个细节奏也很重要, 因为它们的销量是很快的, 它们的销量是很高, 它们的销量是很高的, 它们需要一约15天的销量, 从设计到售商品牌, 从设计到售商品牌, 在售商品牌, 每个月的销量是一大小时的销量, 这一切是一大小时的销量, 在售商品牌上的销量, 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 我们认为这种区域的销量是不容易的, 但如果在售商品牌上的销量, 在售商品牌上的销量, 在售商品牌上的销量, 最主要是一种销量的销量, 在售商品牌上的销量, 在售商品牌上的销量, 这会很容易。 这些销量的销量是很快的, 今年的疫情来的非常突然, 对中国的销量品牌来说, 带来了非常大的冲击, 尤其是非生活必需品, 比如说服装和珠宝, 在售商品牌上的更大, 在售商品牌上的销量, 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 但是从这种图上我们可以看到, 中国的销量对未来的销量, 是最有信心的, 这是4月10号, 麦克恩西的统计。 这次疫情来到了很快的, 而且它有很大的影响, 在售商品牌上的销量, 在售商品牌上的销量, 尤其在不重要的需要, 像衣服和珠宝。 在售商品牌上, 在疫情过去之后, 中国市场应该是恢复最快的, 而且由于被压抑的消费力, 会迅速反弹, 我们成为报复性消费。 所以大家都认为, 中国市场应该比过去更值得重视。 所以我会给大家两点建议, 建议大家在疫情期间, 可以做点什么, 会为大家未来进入中国市场, 带来巨大的好处。 在疫情期间, 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 可以带来巨大的影响, STOCK7 事实际上, 中国有规模的私商品牌手 very重视国外的社交销称运营。 舉个例子来说,如果你的粉丝超过了10万人,那么进入中国的A类商场肯定是没有问题的 据我所知,比如品牌现在还没有能够做到这样的影响力 但是确实有几个服装品牌的社交账号做得非常好,非常有潜力 De hecho, los compradores de plataformas minoristas de gran escala en China otorga una gran importancia al funcionamiento de las cuentas sociales de marca extranjera Por ejemplo, si tiene más de 100,000 fanáticos, definitivamente no hay ningún problema para ingresar a los centros comerciales de clase A de China De hasta donde yo sé, las marcas peruanas aún no han sido capaces de lograr tal influencia Pero de hecho, hay varias cuentas sociales de marca de ropa que lo hacen muy bien y tienen un gran potencial 另外,建议大家一定要在社交账号上与粉丝积极互动 中国消费者,尤其是年轻一代,他们已经非常国际化 他们对品牌的了解也往往来自于社交账号 Además, se recomienda que debe actuar activamente con los fanáticos en sus cuentas oficiales Los consumidores chinos, especialmente la generación más joven, ya son muy internacionales Su comprensión de la marca también a menudo proviene de las cuentas sociales Finalmente, la epidemia se ha hecho un gran problema Es un desastre, pero también es una oportunidad Si hace un buen uso de las cuentas sociales durante ese tiempo, muestra el sentido de responsabilidad que sumarga a los fanáticos y muestra preocupación por la naturaleza y la sociedad Hará que los consumidores piensen que se trata de una marca con ciencia, no solo potente productos La transmisión de este concepto tendrá un impacto muy profundo en los consumidores Por último, sugiero que todas las marcas seruanas que quieran ingresar al mercado chino deben registrar su marca en China a partir de ahora No asuma que ha registrado una marca comercial en Perú e incluso solicite protección internacional Este es un malentendido y debe corregirse a partir de ahora Registrarse una marca comercial en China es un escudo para proteger su marca en el mercado chino Hasta donde yo sé, las marcas peruanas conocidas ya han sido ocupadas en China Lo que causará muchos problemas para que las marcas ingresen a China en el futuro Además, cada vez más canales de venta Incluidos los canales de comercio electrónico requieren que las marcas extranjeras se registren en China Este requisito en realidad solo comenzó en el año 2019 y se está volviendo más estricto Esto significa que solo si registra una marca comercial en China tendrá la oportunidad de ingresar a los canales de ventas formales del mercado chino Y es posible con promocionar su marca no solo vender productos Finalmente, debido a que lleva mucho tiempo registrar una marca comercial en China Tomará entre 9 a 13 meses si todo sale bien Así que si desean ingresar al mercado chino, deben comenzar ahora ¿Cómo registrarse una marca comercial? Creo que From Peru o la OSEX puede ayudarle O también puede contactarme Le recomendaré una agencia profesional de registro de agencias Muchas gracias por escuchar Y pueden contactarme en cualquier momento Este es mi correo electrónico Finalmente, en este periodo especial Me gustaría compartir con ustedes una frase que LVMH Group dijo a los consumidores chinos En sus redes sociales en febrero de este año Cada viaje suspendido se iniciará Y les deseo a ustedes y a su familia una vida segura y saludable Muchas gracias A ver, tenemos unas preguntas acá del Textil Colca ¿Quisieras tener contacto con empresas que puedan desarrollar diseño? ¿Algunas recomendaciones para ellos? ¿Qué parte de ellos? Señor Shi, ¿querías saber qué tipo de productos, de líneas de productos Está dedicando esta empresa que quiere contactar una agencia de diseño? Textil Colca desarrolló tejido plano Todo lo que prendas de vestir, home textiles también en lo que se refiere a plano en alpaca ¿Qué es que Arran y Mercadochino? Este tipo de empresa es muy profesional y se necesita más detalles de su solicitud y su requisito. Sería mejor que le envíe un correo para explicar detalladamente sobre sus requisitos y después ellos seguramente le van a contestar con más detalles que necesitan. Tenemos otra pregunta también sobre el tema de home. Específicamente con el tema de peletería. ¿Cómo lo ve él en el mercado? ¿Hay oportunidad para ese tipo de productos? ¿También es想销售 o设计? Es decir, me gustaría entender el tema de China en este aspecto. ¿También es hacer lo que? ¿Es hacer lo que? ¿Es hacer lo que? Sí, es un hogar. Este tipo de problema es muy grande. Es el país de los Estados Unidos de la Fuente de la Fuente de la Fuente de la Fuente de la Fuente. Entonces, el problema es que no puede entenderlo si lo que es el país. También pueden compartirlo con tu nota. ¿Tienes que la Fuente de la Fuente de la Fuente de la Fuente de la Fuente? ¿Es que en el mercado puede que sea el otro lado de la Fuente de la Fuente de la Fuente? ¿Qué tal? Esta pregunta es que no sé si ustedes saben que en el mercado chino hay como una zona muy importante de la exportación de este tipo de producto. La ciudad se llama Haini. Ahí se puede ver todos los tipos de productos. Entonces, también le sugiero que me escribe y ponga sus líneas de productos o qué tipo de producto quiere conocer o vender o desarrollar en el mercado chino para saber si en el futuro puede tener oportunidades. Luego tenemos una consulta sobre cuáles son las plataformas de comercio electrónico que recomienda. I tambiencia de comercio de comercio electrónico % de comercio electrónico que prowessero porque tiene un talento y maquillito. Como un población pequeño busca de comercios de comercio electrónico extrema. Como unadores son visit emailed en el cual lesşallah yhad on about 8%. Los people de comercio electrónico son las a dac pair on without receives vestments. Las to containers sales y demás son las medicinas cube a lyasap 32 de comercio electrónico hay un gran gran grupo de clientes por lo que ahora es el caso si los productos de los negocios de los negocios de los negocios de los negocios pero los negocios de los negocios es decir, más fácil de entrar en los negocios de los negocios de los negocios me dijo que hay 1,200 millones de negocios en los negocios 当然 en mi presentación es que ahora en China hay dos plataformas de comercial Human utility más importante en China que es Alipapa Alipapa y jt.com. Es que estas dos plataformas ocupan como 80% del mercado de e-commerce en el mercado chino. Y también hay otros como más profesionales canales que pueden vender diferentes líneas de productos. Como por ejemplo, el VIP que se llama Beijing en China. Se dedica la venta de los productos como vestimenta y accesorios de los consumidores, o sea, de las vestimentas. Y también hay otro que se llama Sukhu, que se dedica la venta de los productos de lujo. O sea, cada plataforma tiene su nicho mercado para los consumidores. Y ahora, cada día más, es muy difícil entrar a estas plataformas porque ellos tienen su límite para una necesidad, un requisito mínimo para las empresas que quieren participar en su negocio. Por eso, o sea, dependiendo de sus productos y también dependiendo de sus intereses, puede contactar a estos canales distintos para evaluar la posibilidad de entrar al mercado de China. Acá tenemos otra pregunta sobre cuáles son las principales exigencias en China para registrar una marca peruana. Esta pregunta es muy clara. Y el problema es que weighingera, lo que puede decir, de ella, es un negocio muy difícil, en el mercado de los productos para registrar en China. Pero es que más tiempo de unos meses, lo que solo hay un negocio casi que en un negocio. El negocio, hay un negocio de un negocio de una empresa que permitas registrar más seis meses. Por eso, lo que tiene que si preparan el negocio, lo que necesitamos en un negocio. Entonces, el negocio de este proceso de registrar en las últimas, es que continuará listo de los que tienes que hacer con poco. Y el negocio de los préstiremos con el negocio de los procesos al negocio. hay que buscar una guión de directo de Lyud para preparar la guión de los datos y que el documento de la empresa es que los ingresos de los ingresos y que el documento de la guión y que el documento de la guión con el documento de la guión así que el documento de la guión puede necesitar una guión de la guión por ejemplo, el documento de la empresa en el documento no hay unaこんにちは o no hay un informe de la guión este puede demostrar que la guión Realmente para registrar una marca de vestimenta en China no es muy difícil, pero se toma mucho tiempo. O sea, por ejemplo, cada seis segundos está solicitando una marca en el mercado chino, o sea, cada una marca. Y entonces mi consejo es que si quiere entrar al mercado chino, tiene que registrarse ahora mismo o también encontrar una agencia que puede ayudarle a registrar el mercado, o sea, la marca. Todos saben que aquí el idioma es distinto y además todos los requisitos son distintos que otros países. Aquí, como yo sé que ahora necesita, por ejemplo, registro comercial de su empresa y también necesita sus certificados, o sea, registrados en su país. Y también necesita una carta de autorización de la agencia de registro de marca. Y también puede sustentar algunos como qué tipo de marca está registrando y está abriendo viendas en su país o en otros países, o tiene otros como certificados que puede manifestar que esta marca está usando normalmente y está realmente usando como marca de su producto. Y el segundo punto, el tema también es que es muy stand technique laboral. También losmudian en conceso de en el mercado terroristas que necesitan que has tu�� T导tve en el mercado exterior de la comerciación del mercado o en Brasil. El mercado al mercadoombiano es igual a 10 millones de 24 m 2012. 包括了官方注册费用和代理机构的费用 这是一个比较通行的行情 大家也可以多去问几家 差不多都是这样子 那么这个是包括一个大类 下面的十个小类 比如说服装就是25类 包括了底下的裤子 T恤 帽子 等等 都可以算在里头 那现在我想要提供的 我的 Charge 这个 对 在最近把这个 army 这个 我下面 社中 Ale 在这地方 想办法 空说 澳logo 唐人 鸤 Entonces, también necesita un gasto adicional, es como el gasto de apoyo personal, es algo así. Pero en total, no más de 400 dólares. Normalmente, el costo es como así. Y este incluye como un tipo de producto. O sea, que por ejemplo, entre 25 tipos de productos puede incluir como pantalón, chaqueta, todo esto. Tenemos una consulta. En esta situación del COVID-19, ¿cómo se está comportando el canal e-commerce? ¿Los precios siguen de la forma regular o es que hay más promociones con descuentos más agresivos para llegar a los consumidores? ¿Qué es lo que se está comportando en la pandemia? Si, lo hago bien, es que de la población pública es una pinta Córdoba te queda de cada cu En este momento, en este momento, este año es el año de China. Así que la mayoría de los negocios están haciendo actividades para ganar a vender el producto de este producto. En este momento, la mayoría de los negocios están en el mercado, porque necesitan los negocios. Esto es un problema. Porque en este año, 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 se han perdido. Así que la mayoría de los negocios están haciendo muchas promociones de cada marca. Como ustedes saben, ahora en el mercado de China, las ventas de el comercio electrónico están haciendo muchas promociones de cada marca. Como ustedes saben, que por ejemplo, en el marzo de este año, la venta de la categoría de vestimenta, o sea, ha bajado como 64%. O sea, ya es una cifra muy destacada. O sea, destacada. Y por eso, la mayoría de los productores o las marcas que están haciendo las promociones para disminuir sus inventarios. Porque realmente, normalmente, en esta época, ya llegamos, o sea, ya estamos en la primavera y también en el siguiente verano. Teóricamente, debería ser una venta muy popular en el mercado. Pero como que ahora estamos en la cultura de COVID-19, entonces, todos estamos haciendo promociones para que la venta pueda mantener. Tenemos una pregunta de la empresa NITLA Perú. Quisiera saber cuánto podría pagar en promedio un consumidor de negocios económicos AD por un suéter de baby alpaca básico. No más. 200 a 250 millones. Entonces, creo que es más bien para la venta. Este precio es el valor de la venta. Si es muy importante, con el valor de la venta. de los productos en la venta. Es lo que puede ser en 300 millones. Este es un sistema de venta. Y también, en este caso, el precio de venta de este tipo de producto no debería ser más de 200 dólares entre 200 hasta 250 con un diseño clásico. Y si tiene algún tipo de diseño muy atractivo, puede llegar a 300 dólares. También tenemos una consulta sobre qué fibra es la más apreciada en el mercado chino en el nivel socioeconómico AB. ¿Qué es la industria de la industria de la industria y el negocio? Es el mundo más grande. Porque China se produjo en la industria de la industria. China también tiene la industria de la industria de la industria. Entonces, la gente cree que la industria de la industria de la industria es el mundo más conocido. de天然 canvío. Y en estos años, también han venido muy muchos otros animales. Por ejemplo, los guantes, los guantes. Por supuesto, los guantes... Realmente, los guantes en unos años, han llegado a la comerciación de los guantes de los guantes. Pero los clientes de los guantes no se siente muy bien. Sólo cuantos años, los clientes de los guantes se han llegado a los guantes de los guantes de los guantes. Creo que como usted sabe, O sea, la China es un país que produce lana y cachimera. O sea, tenemos la costumbre, la tradicional de la producción de este tipo de fibra de animales. Y además, también mencionamos que en estos años también está muy popular que las fibras como de yak pelo y también pelo de camelo están de moda en el mercado chino. Y sobre la fibra de alpaca, es que realmente es como hace más de 10 años ya ingresó al mercado chino. Pero recién en estos años, poco a poco, se conoce entre los consumidores chinos. Tenemos una pregunta de Julia Guaman de Mantari, de Guantayo. Quisiera saber cuáles son las ciudades de China donde puede existir mayor demanda para poder comercializar productos de lujo como las prendas de alpaca. En el caso de China, por lo que es un gran creación, el desarrollo económico de las empresas de la producción de los consumidores y el desarrollo de las más importantes. Entonces, la gente, los $2 millones de la producción de las despiertas del mercado social China yaều le doy es el derecho de la producción de los consumidores. El resto de los consumidores tiene un valor en un valor en el nivel de los compuestos de la producción de la producción de la producción. Además el centro de la ciudad de China del norte, en el norte de la ciudad de Del norte Eso es con el diaño de la noche. Porque en el norte de la ciudad de Sanored, no es tan fresco. Y en el segundo número de la ciudad de la ciudad de la ciudad, es el norte del norte. En el centro de la ciudad, 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 como usted sabe que china es muy gigante que como estamos haciendo la venta a través de la plataforma de algo así que podemos conseguir algunos algunas cifras generales y por ejemplo ahora podemos decir que entre estas ciudades puede tener más demanda de este tipo de producto como la cimenta de albaca como pejín shanghai guangzhou y chandu cada una ciudad tiene su propia característica por ejemplo en chandu su invierno no es muy frío pero tiene su humedad pero como que las personas quiere hacer las compras o sea su nivel de vida es muy alto entonces puede aceptar los productos nuevos y por ejemplo en la ciudad de guangzhou por ejemplo una prenda de cimenta de super baby de albaca que se puede vender muy bien en esta en esta zona tenemos otra consulta de la empresa tedixa ellos quieren saber sobre cuáles son en promedio los volúmenes y tiempo de espera que los compradores chinos para acudir con sus demandas tienen la idea de repente son volúmenes muy grandes y quizás no se pueda realizar la producción a tiempo 首先说一下量的问题因为中国的买手对于秘乳品牌对于羊头毛产品 还仍然处在一个比较基础的阶段也就是说刚刚开始了解那对秘乳品牌 来说呢应该说是根本不了解啊处在这么一个非常初级的阶段 所以中国买手对于采购秘乳产品其实还是非常谨慎的啊 现在是非常谨慎的啊 首先说一下量的问题啊 首先说一下量的问题啊 因为中国的买手对于秘乳品牌对于秘乳品牌对于羊头毛产品 还仍然处在一个比较基础的阶段也就是说刚刚开始了解那对秘乳品牌来说呢 对秘乳品牌来说呢应该说是根本不了解啊 处在这么一个非常初级的阶段啊 所以中国买手对于采购秘乳产品其实还是非常谨慎的啊 现在是非常谨慎的态度 那我知道呢秘乳大部分品牌的起定量差不多是一款12件啊 那我觉得这个量呢够了 因为呢中国电商的通用的做法是会小单但是快速补货 通过很多款的产品的测试能够迅速知道哪一些产品会更受欢迎 那么就会快速补单 那么这个就涉及到一个速度的问题 啊我知道这个生产周期加上物流的时间 再加上清关的时间 一般来说就是最快可能也要40天左右 那我觉得不要超过啊50天到60天 那么这样子的话呢能够跟上啊中国买手销售的这个节奏 啊但是我说的这些呢是有前提的啊 就是一定要在旺季之前呃完成订单 旺季在中国羊头毛销售的旺季呢 差不多就是从9月份开始到第二年的3月份 如果在旺季中要补货的话呢 是需要供货商有一定的库存才可以 如果你要现生产肯定是来不及了 如果补货的话呢就说你们有现货 然后我们采购再到中国尽量不要超过15到20天 这样我们才有可能保证热销的产品 再忘记能够持续的销售 Varios modelos, pero en cantidad mínima de 12 piezas de cada modelo. Y así que puede probar cuando hagan sus ventas. O sea, por ejemplo, si yo importo un modelo y si funciona muy bien en esta plataforma, entonces de repente voy a repetir las compras. Pero normalmente el tiempo de espera de una producción o un envío de productos de vestimenta de Perú. Normalmente puedo esperar, por ejemplo, 40 días o no más de 50 o 60 días. Porque si no es así, entonces perdemos el tiempo y además perdemos el cliente final. También quiero mencionar que la venta, o sea, la ventana de las ventas de los productos como vestimenta de alpaca en el mercado chino puede empezar en septiembre y terminará en marzo del siguiente año. Entonces, en ese sentido, tenemos que terminar el proceso de la producción, el transporte, el desaduanaje de los productos antes de esta fecha. O sea, antes de septiembre tenemos que terminar todo el proceso de importación y ponerlo o lanzarlo en nuestra canal de venta. Y, por ejemplo, si queremos, por ejemplo, si un modelo se vende muy bien durante esta época, por ejemplo, si yo empiezo mis ventas en septiembre y de repente en un mes se vendió un modelo, entonces tenemos que pedir otra vez, pero este se necesita que el vendedor peruano que tenga un inventario en su almacén. Entonces puede suministrar nuestro pedido más tarde, entre 15 o 20 días para este suministro. También nos preguntan cuál es el cronograma del e-commerce, desde que se recibe la orden de producción hasta el despacho de los productos. Quiero mostrarles para que antes de entender también en las cuáles diferentes. Quiero decirles que los países en Estados Unidos de ventas para cómo se encuentran de ventas. Por sea, en base de lo que tiene el sector de ventas, por ejemplo, Arly y Jindo. Ellos tienen un sector de ventas de ventas en la intervención. Ellos pueden enviar el intercambio en el enfoque de ventas en la página página de ventas. por ejemplo, a través de ventas de ventas las ventas en sus propias, , a través de ventas de ventas en la producción de ventas en la ventas en este negocio, y el paso rápido de la velocidad de la gente a los clientes de la gente a los clientes de la gente pero este modo no es muy bueno a los clientes porque estos grandes los clientes de la gente en el norte de la gente todavía no hay un buen sistema de la gente por eso significa que los clientes no pueden directamente desde la gente el video y los clientes son todos los clientes y esos clases los clientes en estos dos de los clientes son los clientes a los clientes estos clientes tras el principal y en cualquier sitio para comprarse la gente en estos procesos También tenemos una expresión que es un título de TIP que es un trato de partena Ahora, estamos en este personaje es un trato de partena Nosotros somos para la productora de los productos e ir a China y a través de la plataforma de la plataforma de la plataforma Esto es desde la gente de la plataforma de China Nosotros somos para la plataforma A般emos en la plataforma de la plataforma de la plataforma a elegir a los productos Ahora en el mercado chino, la plataforma de comercio electrónico se maneja por dos tipos de compras. O sea, uno es como que cada plataforma tiene su propio departamento de compras internacionales. O sea, por ejemplo, en otros países tiene su departamento de compras, que también existe su almacén fuera de China, que puede manejar las marcas fuera de China. Y, por ejemplo, los consumidores chinos compran en su plataforma y inmediatamente las oficinas que están fuera de China, ellos pueden hacer la compra y cambiar al mercado chino y enviar directamente a los consumidores finales. Pero esto es un poco difícil manejarlo con las marcas de Perú, por ejemplo, porque por el momento todavía no tiene su propio canal de logística en sus países. Y el segundo es lo que estamos haciendo, es que a través de un Trip Partner, o sea, que puede apoyar a los vendedores peruanos a transportar sus productos al mercado chino. Y cuando llegue al mercado chino, ya manejamos el tiempo de envío de los productos. Por ejemplo, cuando llegue al mercado chino, ya podemos poner los productos en nuestro almacén. Y luego, cuando el consumidor final compra a través de la plataforma, entre dos o tres días ya llegaría su producto a su mano. Tenemos una consulta también sobre, bueno, viendo que el tema de sostenibilidad de la alpaca, que es valorada en el mercado chino, pero el comprador chino valora que una empresa cuente con certificado de comercio justo o algo así. En realidad es así, en China, el mercado chino ha desarrollado muy conocido. Entonces, el mercado es un acto de seguridad de la seguridad de la seguridad de la seguridad. Si quieres bajar el mercado o bajar el mercado, entonces el mercado se va a desiguales. El valor de la economía en China siempre existe. Y también es un modo de negociación de negociación. Creo que en el mercado de la economía de la economía, es un buen producto de la economía. Porque en China no hay, 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 no hay. En China no existe este tipo de certificado como de comercio justo para el producto de cimenta. Normalmente, en China no existe este tipo de certificado como de comercio justo para el producto de cimenta. El mercado puede evaluar su precio o competencia de esos precios. Y mi sentimiento es que, entendimiento que para los productos peruanos, tenemos la fibra que ataca la naturaleza y la calidad de sus productos. Ya es una, ya es un punto muy importante para sus productos. Tenemos también una consulta sobre las prendas de lujo. ¿Indica si hay opciones para prendas hechas a mano al 100%? ¿Hay marcas chinas de lujo que podrían tener como ejemplo? ¿Cuál es el modelo de la industria toda la industria? Es decir, creo que el modelo de comercio realmente puede estar en el mercado. ¿Cuál es el modelo de comercio saber? El tipo de negocio es muy amplio. en China el calor ya está bajando Entonces, los niños de los negocios se han越来越細分 se les gusta un montón de productos Incluso algunos productos no hemos escuchado Pero hay unos niños se han convertido en un grupo en un grupo de ruedas Entonces, esto no se puede hacer lo que ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que se llama? Y luego, el precio del precio va a ser más alto, y luego el precio va a ser más alto. Así que, según lo que sabemos, aún no hay un tipo de negociación que puede entrar en la línea de la leche o de la leche. Es muy difícil. Sobre los productos de lujo, ahora en China todavía está de moda, por ejemplo, lo de Chanel, Gucci, Prada, Barboury o algo así. Y ahora bajamos un poquito sobre la segunda clase, como Michael Cross o Coach. Antes es muy popular entre los consumidores jóvenes. Y ahora cada día más hay otras marcas muy emergentes, como por ejemplo unas marcas de Australia o de Inglaterra o algo así. Es muy popular. Claro. En cuanto a un producto, una planta que está hecha a mano 100%, sinceramente en China todavía no existe una marca muy representativa en el mercado chino. Como China es muy enorme y la velocidad de la vida es muy rápida. Entonces, como entendemos que un producto 100% hecho en mano se toma tiempo y ahora no es muy popular en China. Entonces, en este punto no tenemos un buen ejemplo para compartir con ustedes. Ok, Sofía. Agradecerle al señor Chuk su tiempo por su valiosa información que ha compartido con las empresas. Estamos seguros que ellas van a adoptarlas y aprovechar el tiempo justo este es el momento como para poder empezar con el registro de la marca, empezar a ser más activos en redes, hacerlas más vivas, tener ese compromiso con sus clientes y poder aprovechar las oportunidades que se dan debido a estas condiciones. Gracias. 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 Muchas gracias y esperamos que se encuentren bien. Gracias. 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 Gracias.